Como extraño mi sabana hermosa metido en la cordillera Esperando que llegue la hora de regresar a mi tierra En el valle de Puberza me he metido, lejanía que me tiene entristecido En mi pecho florece una cumbia de la nostalgia con una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre Puberza con insistencia buscando a Juaca Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Y me da, que tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, que tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía De Colombia para México Para todos los sonideros Un saludo a Benizando Mesa ¡Hala! ¡Tambor, tambor, tambor! ¡Tambor, tambor, tambor! ¡Tambor, tambor! ¡Tambor, tambor, tambor! Mi sabana se queda esperando que yo regrese algún día Y por dentro yo siento el llamado que me hace la tierra mía Y un amor que cada noche me desvela, que se ocupa del momento que me queda Y en mi pecho florece una cumbia de la nostalgia como una lágrima que se escapa Cumbia del alma, cumbia que madruga sobre pumenta con insistencia buscando aguaca Y me da, la tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía Y me da, la tristeza que me da, me da, me da la lejanía Y me da, la tristeza que me da, que está tan lejos de la tierra mía ¡Gracias! ¡Gracias!